Hola, mi dulce y atercio pelada voz está un poco tomada y estaba mucho peor el viernes y es por eso que no tuvimos vídeo la semana pasada. Hoy queríamos hablaros del podcast escrito Roberto López sobre los modelos de atribución en las campañas de marketing online. Es un tema un poco técnico pero creemos que es necesario porque es bastante relevante en las campañas de internet. Básicamente porque esto se suele hablar poco del tema y es algo endémico en internet, es decir, no pasaba antes con las campañas online porque antes se medían muchísimo menos de lo que se mide ahora con internet. ¿Qué pasa con internet? Que todo se mide y esto ha sido como casi un tiro en el pie de las campañas online porque al medirlo todo también eres muchísimo más consciente, entre otras cosas, de lo caro que es conseguir los resultados. Antes ahora te dicen que un clic vale dos euros y te quedas como madre mía, qué caro y la reflexión sería ¿cuánto te costaba un clic o generar interés en la prensa tradicional? Pero bueno, vamos al tema. Los modelos de atribución están vinculados con a quién se le atribuye el éxito de una campaña. Si la campaña es de e-commerce, el éxito siempre será que se venda, es decir, conseguir la venta. La mayoría, es decir, todos los que no habéis reflexionado sobre este tema, estáis trabajando, que lo sepáis, seguramente en un modelo de last click, es decir, estáis contabilizando el éxito de una campaña a la acción de marketing que os ha generado el último click antes de que os compren. Esto, si lo pensáis, es un poco injusto porque al final es como atribuirle solo a Suárez, que está en estado de gracia, el haber marcado el gol y no contabilizar que Messi, que Neymar, que Liniesta se la están pasando, ¿no? Es decir, que solo el 100% del éxito depende del delantero. Ante esto hay distintos formatos, pero bueno, os digo que este es el más extendido porque es básicamente en el funnel de Google Analytics, es el con el que trabaja habitualmente. Aunque Google ya ha empezado a trabajar con un apartado que es el de atribución, donde empieza a contarte cuáles han sido las distintas interacciones que un usuario ha hecho con tu web antes de comprarte. Para que se entienda y se trabaja en esta cultura de que no solo es te conozco y te compro, es te conozco por Facebook, voy a tu web, pero lo dejo para el día siguiente a través del móvil, vuelvo a buscarlo por Google y entro por Search Natural y después igual acabo buscándolo de nuevo y consumo el anuncio en SEM y compro, ¿no? Es decir, de hecho se habla muchas veces que la media suele estar en 5 o 6 interacciones distintas con la marca antes de la compra. De ahí hacia arriba. Entonces, uno es Last Click. El segundo más habitual suele ser todo lo contrario, que es el First Click, el aplicar todo el valor de una conversión a aquella acción que os ha dado el conocimiento de marca. Al final, si lo pensáis, es como el First Click, el Last Click es útil o acaba dando el valor a campañas más de resultados como email marketing o como SEM y el First Click va a premiar campañas de social media o campañas de display, internet display, no los banners tradicionales que generan branding y conocimiento de marca. Como ambos son igual de injustos, hay distintos modelos intermedios. Uno de ellos es el modelo que aplica pesos según donde esté en el funnel de conversión. Es decir, le da el 40% al First Click, el 40% al Last Click y a todo lo demás se reparten un 20%. De algún modo dice, vale, me importa mucho quién me da a conocer y quién me vende y lo demás pues es residual. Hay otros modelos que son de valor lineal, que a todas las atribuciones que interacciones que haya con la marca le dan el mismo peso. O el que es incremental, el que empieza de poquito peso y le da el máximo al último click, pero no todo el peso al último click. Es un poco lío, somos conscientes. Y esto al final dependerá mucho de la herramienta con la que trabajéis o de la agencia con la que trabajéis el marketing, porque ellos estarán trabajando seguramente con algún modelo de atribución concreto. De hecho, el último modelo de atribución que es el personalizado, el realmente más recomendable. Cada marca debe conocer cuál es el peso que otorga a cada acción de marketing y cuál es en su mix de medios el objetivo, si es de branding, si es de reconocimiento de marca, perdón, es lo mismo, o el de venta o después el de fidelización. Y a partir de ahí, marcar los pesos que uno considere. Pero simplemente que lo tengáis en cuenta, porque si no, muchas veces acabamos penalizando acciones que son necesarias, pero que en el funnel de conversión no nos dan ventas directas, porque estamos midiendo sobre el último click. Y estos son reforzadores de marca para que después te conozcan. Esto es todo, si queríamos comentaros una buena noticia, y es que os hablábamos hace tiempo de que a Blablacar la habían denunciado en España, pues en principio, ahora mismo están perdonados. Aún no hay resolución final, pero les han quitado la cautelar y todo parece que no será un nuevo Uber en España. Nos vemos mañana.